Bueno, acá el papel que deja el señor Romarovsky es una denuncia y lo hace público acá en el Consejo Deliberante contra la Intendencia por usurpación de estos terrenos, porque él tiene pruebas acá que hizo todos los trámites. ¿Desde cuándo ha comenzado la compra de Romarovsky de estos terrenos? Mirá, esto tiene... él habla hasta de 40 años atrás, no de sus padres que vivían ahí, pero de toda manera él le viene haciendo gestiones cuando en el 1994, cuando estos terrenos pasan de fabricaciones militares a provincia, que después vuelve a Nación, es todo un entreteje y después hay leyes, leyes provinciales, la 49.10, la 49.54, así que bueno, tenemos que estudiarlo bien y por lo tanto, lo que querían aprobar este miércoles, digamos, en la sesión del Consejo Deliberante, yo creo que tendría que ser lógico que pase un cuarto intermedio, que se analice. Despacho este expediente por el tema de esos terrenos, ahora quedan más dudas de las que teníamos, o verifican, digamos, nuestras dudas, porque ayer el Procurador no vino a terminar de explicarnos la situación. Bueno, veremos qué hacen en la labor, a las 11 de la mañana tenemos labor parlamentaria aquí, para la sesión de mañana. ¿Son dos denuncias? No, es una sola denuncia del señor Romarovsky, bueno, acá hacen pública, en este Consejo presenta la denuncia, que también hizo su denuncia en forma particular, digamos, al municipio, pero acá en este momento deja acá la denuncia en el Consejo Deliberante. Claro, ¿qué cree que vaya a pasar mañana? ¿Le van a apoyar al Ejecutivo, como a veces, muchas veces se ha visto, o van a acompañar la decisión de un ciudadano que está defendiendo sus terrenos? Bueno, yo, mirá, esto deja la clara que hay que estudiarlo. O sea, mañana se definirá quién apoya al ciudadano y quién está más del lado de la Intendencia. Exactamente, mañana se verá, pero de todas maneras ahora a las 11 también tenemos la labor, así que ahí se charlará, se discutirá, se analizará, veremos cuál es la postura de cada concejal. Desde ya, la postura mía va a ser de que esto vuelva a comisión para que se siga estudiando. Pero, bueno, hay que ver los otros concejales. Yo, de este expediente sé que ya tienen despacho, el otro expediente todavía no, pero de este ya tienen despacho, vamos a ver si quieren seguir con su despacho, porque era aprobar, digamos, la creación de la feria mayorista y, bueno, todo lo que implica. De todas maneras, hay que ver lo que se charla en la labor y qué queda para mañana. Así que yo espero que los otros concejales no aprobemos esto, porque hay que estudiar bien todos los papeles que están acá, para, como les dije ayer, no cometer errores. Justamente nosotros necesitamos darle la mayor claridad al municipio, la mayor claridad a la gente de todo lo que se está haciendo y no cometer errores. Eso es lo que siempre se tiene que bregar de acá, del Consejo, de todos nosotros, de todos los concejales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!